... Bueno señora, en pleno remate de esta séptima carrera de 320 metros le mando un gran saludo a mis amigos del estugauchito Gil de Nueva Esperanza a mi amigo Pali, a mi amigo Enzo, para Luca, para todos ellos, un gran abrazo ahí tenemos la presencia de don Carlos, señores del Quebrachal estos son los viborones con la monta de Varita ahí está señores, con la monta de Varita señores, ya está ahí don Carlos ahí tenemos la presencia de Ultra Antonio señores, con la monta de Quique Villagra ya está en la pista la gente de Los Frentones Ultra Antonio la presencia de Oscarcito señores, Villa Ángela Chaco señores, ahí está, ya está la pista, los tres participantes 16 de 2015 por el返 CEO de Erickson y Bartosz los 15 de 12 segundos, los 15 segundos, los 15 segundos los 15 segundos y los 10 segundos, bueno, tres Se disparó Carlos solo Carlos solo Carlos solo Vamos Carcito Avejo Vamos Carcito Avejo Ahí va a ingresar Oscarcito El ganador de esta séptima carrera Ahí se va El pesaje señores La monta fue de Ulises Rado Cevich señores Ahí está la gente de Villa Ángela Chaco Ahí está la gente de Villa Ángela Oscarcito señores Es tu Carioca señores ¡Voto! 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 ¡Voto!